¡Suscríbete al próximo video! Hola a todos y a todas, saludos hombres En el video de hoy vamos a retomar donde dejemos el ultimo video Pero antes, me gustaría repasar las descripciones Las palabras de la tercera descripcion Esperenme, incluso antes Me voy al capítulo 8 Y aquí tenemos las palabras Entonces, la tercera descripcion Tenemos palabras que funcionan como Pastor, pastoris, ois, obis O sea, aquellas palabras que no cambian el numero de sílabas Prácticamente Bueno, a lo mejor pastor, pastoris es una expresión Y hay otras que terminan sin consonante Pero básicamente se mantiene En las palabras neutas Como obis, obis El genitivo plural es yum A ver Eh Teníamos también Las otras dos declaraciones Ya que estamos aquí, vamos a verlas Tenemos palabras que funcionan como insula Que sería la primera declaración Y ahora la mayoría de ellas son terminadas Por ejemplo, insula, 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 insula Y en plural sería insulae, insulas, insular, insula, insula, insula Nominativos Tengo numerativos Que hacemos Que significa numerativos Estos son los casos Vale Nominativos es el El caso cuando el nombre funciona como un sujeto O un atributo Es decir Eso que va a volver a ser Accusativos Accusativos Es cuando funciona como un complemento directo Objeto directo Que no se llama Genitivos Es el caso del posesivo Insulae, por ejemplo, sería de la isla Insularum De las islas Etc Hablativos Hablativos Es el complemento indirecto Vale Esto se usa nuevamente con verbos Por ejemplo con dar Entonces tú das algo a alguien Y ese a alguien sería complemento indirecto Y hablativos Son los complementos circunstanciales Nuevamente circunstancias de instrumento Etc 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 Aquí tenemos la segunda declaración Para masculino Y para neutro Por ejemplo Cebu 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 palabras como Leo o Homo, que también son de la tercera definición, ¿vale? Me pones arriba, Declinata, Tertia. Entonces, en estas palabras, suele pasar una cosa curiosa. A contraria de Pastor, Pastor, Pastoris, básicamente añade la decenanza. Aquí hay otra curiosidad, que es que se cambia una letrita. En los diferentes casos de nominativos singular, como puedes ver, por ejemplo, Leo, se le añade una N a otros casos, y después se ponen los sufijos, ¿no? Entonces, Leo, Leonis, sería Leo, Leonem, Leonis, 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 Leonum, Leonibus, Leonibus. Y luego tenemos Homo, Homo, Hominis, para ser el tipo A. En este caso, no solo se le añade una N, sino que se cambia la última local, Homo, por una I. Otros ejemplos, por ejemplo, Woks, Wokis, la X, pasa a ser una C. Y en el caso de Pes, Pedis, la S pasa a ser una D. Por ejemplo, Dens, Ventis, la S pasa a ser una T. Por ejemplo, Corpus Corporis, pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Como pueden ver, la S pasa a ser una R, y la U pasa a ser una O. Entonces, Corpus, Corpus, Corporis, 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 Corpora, 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 Corporibus, Corporibus. Y con Flumen, Fluminis, se cambia la de Fluminis. Entonces, vamos a tener estas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, con Os, Horis, si, Moka, Grus, Gruris. Y, Cor, Cor, Cordis, Caput, Capitis. O, Biscera, Biscera, si. Otro, así funciona como Mare. Más en parte tenemos la E. Mare, Mare, Maris, Mari, Mari, Maris. Maria, Maria, Marium, Marius, Marius. No tal, Ium, ¿vale? Vamos a retomar, o nos dejamos. Perdonad si me he extendido las explicaciones. Pero creo que es bueno de vez en cuando hacer un resumen lo que se ha visto hasta ahora para prepararnos para lo que nos venga. Continuamos, pues. Aquí tenemos, pues, la primera frase. Esto de aquí. ¿Vale? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Entonces, Iurius. Quicum sirus servo in atrio es impera. Esto de aquí. ¿Vale? Estrellan de esta parte. Y ad opidum sirae ad qua medicum arcese. De arriba de esta parte. Analicemos, pues. Iurius. Que está en el atrio con el servo sirus. Esto de aquí es perdón. Un atrio hablativo, ¿vale? Es el lugar. Con sirus hablativo también. Son preposiciones cum y i son preposiciones que exige adictivo. Aunque en el caso de i también es posible el acusativo con un significado diferente. Entonces, Iurius le ordena a siru que está en el atrio i ad opidum. Ve a la ciudad siru es el objetivo ad qua medicum arcese y llaman médicos medicus tusculi habitat que es tusculi esto lo vimos hace unos cuantos capítulos tusculi es caso locativo es básicamente igual que definitivo ¿vale? Esa es la misma terminación entonces se usa para hablar de un lugar fijo recuerda que se usan tres para hablar de lugares se puede usar el locativo el acusativo para hablar del destino hacia donde una persona va se dirige y el ablativo para decir de donde viene una persona entonces Iurius servus sum tusculum irei iu vale vamos a ver eh la frase de acusativo con infinitivo que es una cosa peculiar del latino vamos a analizarlo esta frase tenemos eso eso dos frases según para para que me entendáis esta es la primera frase es Iurius 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 significa ordena ¿qué es lo que ordena? pues la segunda frase ordena al siervo que vaya ordena a su siervo que vaya a tusculum como vemos está en acusativo y servum está en acusativo también vale el sujeto de hacer una frase este tipo de frase vale es un acusativo con infinitivo para ver una característica vamos a tener eh digamos dos verbos puede ser más pero no en principio son los dos verbos uno de ellos es en infinitivo el sujeto del primer verbo va a estar en nominativo y el sujeto del infinitivo va a estar en acusativo vale entonces Iurius servus suntus comire Iurbet aticum medicum acesare y llamar al médico sirius ecum acendit ad opidum id medicum acesare sirius se sube al caballo va a la ciudad llama al médico servus com médico ad willam rewennit el siervo vuelve rewennit con el médico un médico at willam acusativo medicus interrogan quis agrotat so agrotare significa estar enfermo estar mal estado vale o sea no estar sano bien por una enfermedad por una herida etc Iurius meus pintus filius agrotat ambulare non potest mi hijo filius está enfermo o está malo no puede andar ambulare non potest medicus curambulare non potest Iurius un momento voy a verificar vale se está grabando ¿está todo correcto? vale medicus curambulare non potest porque no puede andar Iurius cuia cuia per se Ius haikir est porque su pie el pie de el vale vamos a ver que Eius es el genitivo de Ith incluso Ea incluso Id vale solo pronombre una tercera persona vale Entonces, cuida pez ellos aigres, porque su pie está mal, aigres. Pues tú tú es, el niño es tonto, médico, medique es el vocativo, y de un árbol repérido Encuentra un nido en el árbol, árborem ascendit, acusativo, se sube al árbol, de árbore ablativo seca del árbol. Y después, pez en el árbol, ave necambulare potes. Por lo tanto, el pie tiene mal, y no puede andar. Necmodel pez, sed etia capite aigres. Entonces, con esta expresión, aigres, se usa el dativo, que es pede y capite. Entonces, no solo el pie, sino también la cabeza está mal. Yulius, medicum ad cubiculum quinti ducit. Yulius conduce al médico a la habitación de Quintus. Quinti es genitivo. Cubiculum incusativo, médico incusativo. Medicus cubiculum intra, el médico entra a la habitación. Al lectum adit, adque puerum, aspicit. Adit, significa dirigirse, se dirige a la cama. Y mira al niño. Aspicit. Quintus quietus super lectum, yacet no oculus aperit. Quintus, está tumbado, quieto, sobre la cama. Lecho, también se puede decir en español. Y abre los ojos. Medicus. Medicus puerum dormire widet. El médico ve al niño a dormir. Medicus digit. Puer dormit. Niño dorme. Si la cuaé mare audit. It quid medicus digit auditiri non potes. Ita que interrogat. Quid dicit medicus. ¿Qué dice el médico? Entonces Sira que escucha mal Y no puedo oír Lo que Dice el médico Pregunta ¿Qué dice el médico? Emilia en su oído En su oreja Médicus Pueron dormir en dich Aquí tenemos Algo muy muy común En este capítulo Vamos a ver una y otra vez Vamos a analizar Para que se entienda mejor Este tipo de frase Entonces ya ha aparecido antes Un ejemplo Aquí tenemos otro ejemplo de acusativo con infinitivo Vale En español vamos a tener una frase principal Vamos a tener un que y otra frase con otro verbo En latín no En latín vamos a tener un nominativo En este caso médicus Un verbo conjugado Por ejemplo ticket Un acusativo Que va a ser el objeto directo del verbo conjugado Y el sujeto del verbo en infinitivo Y al final vamos a tener un infinitivo Y al final vamos a tener un infinitivo Que sería el verbo de la segunda frase Entonces el médico dice que el niño duerme Entonces el médico dice que el niño duerme Médicus fueron dormir en dich A propósito A propósito Si os gusta este tipo de vídeo Y queréis que siga haciendo más vídeos Por favor dejadme un comentario Darme vuestra opinión o sugerencias Si os gusta Darme un pulgar arriba Suscribir Y compartir este vídeo Porque Todo eso me ayuda muchísimo Y me anima a crear más vídeos Como este Y por supuesto Siempre podéis Ayudarme a mejorar Continuamos pues Quintus Oculus Aperit Adqued Medicum Adesed With It Vale Aquí tenemos de nuevo Lo mismo Vamos a partirlo Aquí se ve bien Entonces esta es la primera frase Y en la otra le voy a poner Verde Aquí notar Que tenemos Tenemos tres verbos En realidad De este momento No, no está bien Dejadme que lo mire No ha ido muy bien de todo Quintus Oculus Aperit Adqued Medicum Adesed With It No, espera Quintus abre los ojos Y ve Que el médico está presente Adesed No, solamente sería Luego tenemos otro tipo de frases Continuamos El niño Que el médico no se atreve a decir una palabra O literalmente hacer ninguna palabra Medicus Medicus Os Aperit Que lengua ostende Abre los ojos Niño Enseña la lengua Muestra la lengua Suira Quintiquit Medicus Y dice Medicus Emilia Medicus Quintum Os Aperire Adqued Lengua Ostendere Uvet Para aquí Si tenemos que hacer esta análisis Vale Vale, quiero mostrar Esto de forma que se entienda fácilmente Como veis Tenemos Tres verbos Voy a poner también este color Y voy a poner un color diferente Entonces Tenemos un verbo Al final Con jugador presente Y dos verbos Infinitivos Que están moraditos Aperire Y Ostendere Vale Y tenemos Un nominativo Que es Medicus Y para esto voy a usar Y tenemos varias palabras en acusativo Tenemos Quintum Os Y Lengua Correcto Vale ¿Cómo enlazo esto? Pate ¿Cuál es el sujeto de que? Vale El sujeto de Uvet Es Medicus Entonces Medicus Ordena Manda ¿A quién manda? Pues por contexto Tenemos que colocar Una palabra que esté en acusativo Obviamente Manda a una persona No puede mandar a una lengua Ni a unos ojos Perdón Eh, perdón Boca Ni una boca Entonces Quintum Entonces manda a Quintus ¿Qué manda? A que abra los A que abra la boca Y muestre la lengua ¿Vale? Perdón Perdón Si voy Estoy muy Muy Pesado Pero es importante Que tengáis claro El análisis Para entender mejor El significado Cómo funciona El latín Quintus Quintus Aperit Adque Médicul Língua Esténdete Quintus Cerrado La boca Y seña La lengua Al médico Aquí tenemos Un Dativo ¿Vale? Dativo Médico Médicos Língua Ellos Rubra Es Evident El médico Ve Que su lengua Está Roja Vemos que Está Se pone En infinitivo Es Estos tipos De frases Son Acusativo Con Infinitivo Médicos Língua Ellos Rubra Es Su lengua Está Roja Suredi Quid Dicke Que dice Amelia Dicke De lengua Es Rubra Es Él Dice Aquí tenemos Otra frase Del mismo Tipo Esta es la primera Aquí solo tenemos Un verbo No tenemos Sujeto Sujeto Ya está Implícito Y Tenemos Otra frase Lo vemos Dice Que La lengua De Él Su lengua Está Roja Roja Es Tan En Acusativo Médicos Etian Dentes Quinti Spectat Interdentes Salvos Unum Nigrum Videt Non Sanos Estens Quui Colorem Nigrum Habet Entonces el médico También mira Los dientes De Quintus Inter Los dientes Blancos Inter Requiere Acusativo Como vemos Ahí Dentes Salvos Un Nigrum Videt Ve Uno Negro Un Diente Negro No Sanos Ses Dentes Qui Colorum Nigrum Habet No Está Sano El diente Que Tiene Un Color Negro Médicos Puer Denten Aigrum Habet El Niño Tiene Un Diente Malo Quintus Se Dens No Dolet Ergo Dens Aigernones Pes Dolet Caput Pero El diente No Duele Por Lo Tanto El Diente No Está Mal El Pie Duele Y La Cabeza Cuid Dicium Que Dicen Ellos A Emilia Medicus Dicit Cuintum Denten Aegrum Habere Et Cuintus Dicit Peden Capo Dolere Non Dent Vale Tengo Más Frases Un Tipo Dicen Pues Y Otra Dicen A ver 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 Ok Entonces Son dos Frases Y Cada frase Tiene Otra Frase Dentro Entonces Médico Dice Que Quintus Tiene Un Diente Malo Y Quintus Dicen Que Que Le duele El pie Y La cabeza No El diente Médico Médico Es el vocativo Médicus Peden Quinti Spectat Ad Que Digitum Ad Peden Aponit Médicos Peden Ellos Tangit Poear Digitum Médici Pede Suo Sentit Quintus Eyyy Eyyy Pestolet Vale Médico Médico Peden Quintus Y pone Un dedo En el pie Apone La unión De Ad Ponere Sería Ponere Sobre Médicos Peden Ellos Tangit Médico Le toca Su pie Dicitum Médici Impede Suo Si El niño Siente El dedo Del médico En su pie Sobre su pie Impede Suo Quintus Eyyy Pestolet Ayy Ayy Me duele el pie Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Wallet D